Muchas veces las condiciones de tiempo no son siempre las mejores, pero esa es una de las cosas que nuestras máquinas nos ayudan a superar. Cuando viajamos todo va cambiando a nuestro alrededor, cambian el paisaje, la temperatura, el clima, la gente, el idioma, cambia la cultura, cambian muchas cosas. Un segundo podemos estar en una parte y en otro en medio de las montañas, en la sierra ecuatoriana, a la mitad del mundo, en el nevado Cayambe. Esto es Aventura, Mayon Way, una moto por el mundo. Una vez más un fuerte saludo de mi parte, Marco Monteros, Mayon Way, una moto por el mundo, desde las montañas de Ecuador. Bueno, comenzando la aventura, aquí estamos en el punto de partida, en la ciudad de Cayambe, yendo a una de las montañas más altas de Ecuador, del mismo nombre Cayambe. Y aquí con estos amigos, estamos con Mario, uno de los motociclistas más conocidos aquí en la región y en otras partes también. Acá un amigo que nos visita de Perú, ¿cómo te llamas tú? Jonathan Jiménez, de la ciudad de Tarapoto, Perú, Oriente Perú. Excelente, estás de paso ahora, ¿cierto? Sí, claro, estoy acá de paso, también conociendo los lugares acá en Ecuador, y bueno, a disfrutar del día nada más. ¿Para dónde te diriges? A Colombia, a Punta Gallina. Excelente, excelente. Saludos a todos los amigos peruanos y todos los viajeros. Por acá estamos con Fausto, también es un aventurero, un poco más de caminos duros, haciendo un poco de motocross y enduro. Con su compañero también, Brian, por acá están bien equipados para subir a la montaña. Tal vez nos dejen un poco por atrás, porque estamos nosotros con unas motos un poco de, eso, más de turismo que de enduro. Así que por acá estamos y así va a comenzar el viaje hacia el nevado Cayambe, volcán de Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora desde la parte llamada La Z, cerca del Nevado Cayambe Y aquí está la Reserva Parque Nacional Cayambe Coca Continuamos el camino El camino es un poco accidentado en esta parte Así que es algo grandioso para la gente que gusta del motocross Y aquí están nuestros amigos ya con sus motos esperando Para tal vez el último ascenso que se encuentra un poco más lejos Y eso es compañeros, parte de la aventura Aquí estoy Faltándome la respiración La moto en el suelo nuevamente, segunda vez Tengo logrado pasar la parte más difícil Y ahí estamos Estamos listos para continuar Ya lo último de esta subida Y por acá estamos Cerca de lo que es O se llama el Refugio del Nevado Cayambe Y pienso que ahí Es nuestro punto final con las motos No sé si visitamos algo Por ahí alrededor porque sé que hay una laguna Vamos a ver si es que El aire me permite Porque me está faltando mucho No se puede ver más allá de unos 10 o 15 metros Esa es la aventura Y aquí estamos llegando a nuestro punto final Es el Refugio del Volcán O Nevado Cayambe La nieve se puede apreciar a un lado solamente No sé si desde este ángulo está nublado Así que eso no nos permite una buena visibilidad Punto final, Nevado Cayambe Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video